Mi forma más sincera que demuestra la escuela De todos los años escuchando a los de la escuela Que les duela cuando muera, hijos de perra en esta tierra Hablas mierda y es ajena, manchan esta puta escena La vida verdadera, hasta allá afuera, hand y vela Que son capaces de matar por una cuantas monedas El rap es en las maletas, el que ayuda a la gente a cambiar Solamente pensar que algunos los quieren dañar Da fuerzas pa' crear y más ver los muertos y ya Se acaben sus letras muertas puestas en cada track Letra en el papel, redacta todas mis historias De como observo como se me va la vida en horas Ahora lo siento y pienso Yo soy testo, raperos verdaderos que odian a todo el resto Yo soy sexo, alcohol, drogas, rap Nada más que desear, nada más que tú me puedas dar perra Nada, por el pico, no importa la vida ajena Mi filosofía, vasos llenos, vida plena Yo soy sexo, alcohol, drogas, rap Nada más que desear, nada más que tú me puedas dar perra Nada, por el pico, no importa la vida ajena Mi filosofía, vasos llenos, vida plena Crecimos en el barrio, transportamos rap en gramos Guacho, te puedes callar, no debes hablar si nunca nos has dado la mano Ya o si vendes hasta tu madre Por un fierazo en el baño descartamos y los piramos Como un cáncer los matamos Los mandamos a volar Los mandamos a cotear a lo Tony Camo O como ese porro de la nocedal Tú que eres rap, ven, centrémonos a conversar Y conocerás la malparidad y puta realidad En la calle donde se escribe este rap En la misma calle, compare donde tú no estás Yo me quedo con la noche y sus placeres Me quedo con la distorsión de todos esos seres Yo desnudando samples y manchando estos papeles Alcohol, drogas, sexo, rap, dime qué más quieres Yo al sexo, alcohol, drogas, rap Nada más que desear, nada más que tú me puedas dar, perra Nada, por el pico, no importa la vida ajena Mi filosofía, vasos llenos, vida plena Yo al sexo, alcohol, drogas, rap Nada más que desear, nada más que tú me puedas dar, perra Nada, por el pico, no importa la vida ajena Mi filosofía, vasos llenos, vida plena Gracias por ver el video.